Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su espacio, a su programa. Estamos en Explorando Ando, yo soy Estefanía Franco, la fresita del barrio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy les tengo preparado un excelente programa. Vamos a recordar algunas de las películas de Stanley Kubrick, un personaje por demás polémico. Recuerdo que en esta investigación vimos varias entrevistas a personas que habían trabajado con Stanley Kubrick. Algunos actores comentaban que era insufrible toda la cantidad de tomas que él llegaba a hacer de una sola escena para lograr llegar a cierta emoción, a cierto sentimiento que solo él entendía, que solo él comprendía o quería alcanzar con el actor, pero llegaban veces en que los actores se desesperaban y le gritaban así suplicantemente, Stanley Kubrick, ¿qué quieres de mí? En más de una ocasión, o sea, sus escenas pues eran muy matadas, mucho trabajo detrás. Stanley Kubrick era un profesional en muchos de los sentidos, dominaba sonido, montaje, dirección, incluso cosas que muchos pues directores no deberían de entrometerse tanto. Pues Stanley Kubrick en varias de sus películas puedes ver que él era el encargado de montaje, él era encargado de sonido, él era encargado de dirección y de muchas cosas más. Sí, claro, aparte no sale en los créditos en todo porque él era un todólogo. Tienes razón, a veces la visión del director no necesariamente la entendemos cuando ya se proyecta la película. Considero, y esto es a título personal, que la visión del director no siempre está reflejada o no siempre tiene esa idea, cuando nosotros como espectadores lo vemos, vemos una película, la que sea, y si nos imaginamos que atrás hay 100 tomas, 50 tomas, 20 tomas, pues no entenderíamos cuál es la diferencia entre la primera y la última toma, porque al final estamos viendo la película dentro del contexto que se presenta la película, lo que hay detrás a veces lo dejamos de lado. Así es, pues dentro de algunos datos curiosos que podemos encontrar de la personalidad de Stanley Kubrick, pues él era fanático, muy buen jugador de ajedrez, esto pues obviamente nos indica de una personalidad altamente estratégica, muy lógica, muy racional y también era un amante de la música, era un melómano por excelencia, yo conozco aquí a Jorge y te puedo decir de viva voz que él también es melómano, de hecho tiene un programa que se llama Vinil 70, donde yo también le ayudo a conducir algunas veces y pues entiendo esa parte de una personalidad amante de varios estilos musicales. Él nació un 26 de julio de 1928 y murió a los 70 años, un 7 de marzo de 1999. Ganó durante su trayectoria cinematográfica varios premios, entre ellos el de mejores efectos visuales por Odisea Espacial 2001 en 1968, también por la película Espartaco, mejor actor de reparto, mejor película dramática, mejor vestuario, también varios premios de Globos de Oro a mejor película de drama en 1961, mejor película Doctor Strange Love, mejor película británica, también por Doctor Strange Love, mejor director por una película que es de época que a mí me encanta que se llama Barley Lyndon, es una película donde se pueden apreciar los detalles de un montaje bien investigado, un montaje de época que no es fácil porque es estar buscando detalles que el reloj de la época, que las cortinas, que los colores, incluso la cámara tiene que tener cierta iluminación. Él fue fotógrafo durante muchos años y eso también lo muestra mucho en sus películas, el uso de los colores, la simbología del color, sobre todo en una de sus últimas películas que fue la de Ojos bien cerrados y pues también tenemos que se hizo una biografía realizada por Michael Herr, donde él, el escritor pues narra más o menos cómo era la personalidad de Stanley Kubrick y cómo lo describen muchas personas que trabajaron al lado de él, a él le incomodaba bastante el contacto físico, no soportaba tener gente cerca, eso algunos lo han tomado como un síntoma de un síndrome que se llama Asperger, que es un trastorno del espectro autista, nunca se llegó a comprobar, nunca se realizó pruebas, pero algunas personas sospechaban que pues Stanley Kubrick quizá padecía este síndrome. También era extremadamente sincero, varios de sus amigos pues le reconocieron esta cualidad, le gustaba siempre pues ser muy abierto en sus comentarios, también lo tachaban mucho de ser un ermitaño, él durante varias épocas se encerraba, se ponía a hacer sus investigaciones, sus escritos, hacer sus guiones y pues básicamente no salían y tenía mucho contacto con la gente, era un poco antisocial y pues también un poco hipocondriaco, a veces algunos decían que era paranoico, frío, arrogante, pero bueno, de que era también una persona con un alto índice de coeficiente intelectual y logró plasmarlo dentro de sus películas, también eso se le reconoce sin duda alguna. Sí, tenía un coeficiente intelectual de 200. Y habría que recuerda que expresas que era fotógrafo, sí, Stanley Kubrick fue fotógrafo desde los 11, 13 años, le regalaron una cámara, su inicio en el mundo profesional es justamente siendo fotógrafo, Stanley Kubrick como fotógrafo en lo personal me gusta mucho más que como cineasta. Pues fíjate que en esta investigación que hicimos, vimos tres películas que no son tan renombradas por él incluso una que va a ser la primera de la cual vamos a comentar y a platicar el día de hoy que se llama Fear and Desire, Miedo y Deseo, esta fue de sus primeras películas en 1953 y cuando le preguntaban respecto de esta película, él siempre renegaba, decía que era una película hecha por un novato que no le gustaba, incluso llegó a comprar todas las copias que existían de esta película para que nadie más la viera y pues sí, un poco como que quedara en el olvido. Fíjate que esta película la consideraba una obra, Stanley Kubrick, de un aficionado, no tanto como de un director profesional, fue una de sus primeras obras e intentó comprar todas las copias existentes para destruirlas, o sea, él no se sentía orgulloso de este trabajo. Puedo entender por qué, ya después de haberla visto, uno puede ver que varias de las escenas son tomas repetitivas. ¿Recuerdan el programa de Alfred Hitchcock donde vimos, platicamos de la película de los pájaros e hicimos un señalamiento sobre una toma en específico donde está Tippi Hedren está viajando justamente a Bodega Bay en una lancha y del otro lado está el abogado Michael y la está viendo a través de unos binoculares y para hacer esta toma a cámara, pues Alfred Hitchcock hizo un recorte para que la cámara tuviera como esa forma ovalada, redondeada de los binoculares y este mismo efecto lo podemos encontrar, pero está sobreusado, vamos, lo usa una y otra y otra vez en tomas que eran un poco innecesarias. Lo que sí, o sea, aquí vamos a ver aspectos negativos, ese sería un aspecto negativo que copió la técnica de Alfred Hitchcock usando estas tomas de binoculares y sería como una desventaja. La otra cuestión que sí veo que es muy de Stanley Kubrick es el encuadre. Los encuadres que hace desde esta primera película de la cual no se sentía muy orgulloso son casi, casi perfectos, o sea, tú puedes ver los ojos justamente al centro de la pantalla. Eso te transmite una emoción muy, muy, muy fácilmente. Sus encuadres son casi siempre perfectos, incluso en esta película de la cual no se sentía muy orgulloso. Fíjate que esta película, Miedo y Deseo, trae a colación la parte emocional de los actores para identificar el sentimiento, es decir, la exaltación, el éxtasis en esos dos aspectos. Son el mismo sentimiento, solo que en izquierda y en derecha, miedo y deseo. Hay una escena en la que enfoca el cuadro, busca la mano del soldado y busca el rostro de perfil de la actriz para identificar un acto erótico-sexual. Sí, estos protagonistas de los que se refiere Jorge son Frank Silvera y Kenneth Harp. Es esta chica que podemos ver en imagen de cabello castaño oscuro, de ojos muy seductores, con un toque como, pues sí, ojos claros. Y la escena a la que se refiere es justamente cuando a ella, después de encontrarla, la apresan, la amagan a un árbol y uno de los soldados se queda a vigilarla. Pero pues ella, con tal de que la libere, pues le dice, por favor dame un poco de agua, el vapor agua al riachuelo, se la lleva en sus manos y ella le lame la mano, pero de una forma demasiado sensual que… o sea, creo que es la escena más sensual que he visto, que no implica a dos protagonistas o dos actores desnudos o en lencería o en una escena precisamente amorosa. Es una escena sensual entre dos desconocidos que se han encontrado por vicisitudes de la historia. Ella es del bando contrario, del ejército, y ellos pues venían en un aeroplano, de repente su avión cae y tienen que salir de ahí porque están en campo enemigo, son cuatro amigos, y en lo que ven, la forma de salir, pues encuentran a esta chica, la amordazan y en lo que deciden qué hacer con ella, pues se da esta escena. Sí, fíjate que recordando la película, insisto, Stanley Kubrick nunca dejó de ser fotógrafo, los encuadres de los rostros, las escenas son una fotografía. Todas las películas de Stanley Kubrick en realidad son una fotografía que tiene movimiento. El juego con los sentimientos también es muy importante, el suspenso siempre está presente. Muchas veces en Alfred Hitchcock el suspenso llega a ser risa, llega a ser un poquito de risa el suspenso. Es más infantil, más chusco, pero Stanley Kubrick no, es muy frío en sus imágenes, el suspenso es al cien, no estoy diciendo miedo, temor, no, solo suspenso. Y la fotografía de las películas en realidad es extraordinaria. Por eso insisto que me gusta más como fotógrafo que como director. Pues quizá también pudiera coincidir contigo, hay algunas de sus películas de las cuales yo no soy fan, pero reconozco que llegan a ser muy bien abordadas en cuanto a todo lo demás. Tal vez en historia no, pero sí en cuanto a montaje, vestuario, cámaras, hay muchas otras cosas que conforman una muy buena película y creo que Stanley Kubrick lograba reunir esas características. Fíjate que en esta película de miedo y deseo, Stanley Kubrick hace uso de un recurso cinematográfico que es viejísimo, que es el narrador o el testigo invisible. Y la verdad es que este narrador es muy útil porque aborda temas de profundidad, o sea, la locura, el deseo y todo lo va expresando, no ninguno de los personajes en sí, ellos nada más muestran a cámara su actuación, el acto en sí que les toca. A pesar de que no eran actores consagrados, logran transmitir esa emoción que buscaba Stanley Kubrick. Y vamos a comentar la segunda película de esta tarde, que es The Killer's Kiss, El beso asesino. Tiene muchas escenas muy interesantes, pero ahorita voy a ahondar en la personalidad de Gloria. Gloria está interpretada por Jamie Smith y me parece un personaje muy redondo. Irene Kane interpreta a Gloria, que es la vecina de la cual se enamora precisamente David. Y Gloria es voluble, es como una mujer demasiado llena de defectos y de virtudes. Por un lado es sofisticada, es tierna, es amorosa, es una mujer muy bella. Stanley Kubrick logra crearte esa duda dentro de su película, El beso asesino, de con quién se va a quedar, a quién ama de verdad esta mujer. A Vincent Rapallo o a David, el boxeador. Vamos a hablar también de esta película Espartaco, de 1960. Esta ganó cuatro premios Oscar, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Actor de Reparto, Peter Austenoff, Mejor Diseño de Producción, Globo de Oro a Mejor Película Dramática, premio Golden Reel a Mejor Montaje de Sonido. Y es muy curioso que en esta película se hiciera la analogía de esta relación sexual entre hombre-hombre o hombre con mujer. Esta película tuvo dos censuras, de 23 minutos en las escenas violentas de las batallas y también en una escena de baño romano en el que Craso pues intenta seducir a uno de sus esclavos. Están en un diálogo en el cual Craso intenta seducir al esclavo expresándole, haciendo la comparación que dónde se disfruta o cómo disfrutas más o qué disfrutas más que si acaso es lo mismo comer una ostra que comer un caracol. Y es una alusión específica a relaciones sexuales, hombre-mujer, hombre-hombre, para poder convencer al esclavo. Esta parte, insisto, en los años sesentas fue muy fuerte, se restauró con la imagen, no se puede restaurar el sonido. Uno de los actores sí prestó de nueva cuenta su voz en la restauración, pero otro ya había fallecido y el que falleció fue doblado por Anthony Hopkins. Yo les voy a contar lo que Stanley Kubrick pensaba acerca de la democracia, lo cual es bastante interesante y te puede dar así como varios rasgos de su personalidad. Él decía que la democracia no pasaba de ser un noble y fracasado experimento en nuestro camino evolutivo, un experimento que lamentablemente había sido devaluado por los bajos instintos como el dinero, el egoísmo y la estupidez humana. Y pues debido a ello, nadie mejor que un déspota benévolo para gobernarlos. Vamos a hablar por último de otra película muy polémica, sobre todo para su tiempo. Habla de un tema de tipo pedofilia. La película es Lolita, se estrenó en el año de 1962. Y fíjate que la primera vez que la vi me conmocionó el final. Posteriormente hicieron un remake de 1993. Es una película que ha tenido sus influencias dentro del mundo del cine. Después Woody Allen ha hecho varias películas en este sentido. Pero yo creo que sí marcó un antes y un después con esta película de Lolita. Porque nosotros pensaríamos que el final debería de ser otro, pero no, es un final dramático. Mira, Lolita nace de una obra literaria justamente con ese nombre y representa una relación pedófila para los días de hoy. Pero hay que recordar que en el tiempo en el que se hace la novela era un poco más aceptado, normal, si lo quieres ver de esa manera. Hay que entender la dinámica social y los cambios que se generan a nivel de conciencia humana. Lolita de Stanley Kubrick, la primera película, sí es mucho más impactante que el remake de los años noventas. Y ahí podemos apreciar mucho todos los elementos de seducción. O sea, la cámara juega un papel súper importantísimo para enfocar la mirada de Suey, Lyndon, que es como una mirada muy adelantada a su edad. Ese magnetismo, esa seducción sin palabras. Sí, en la versión literaria Lolita tiene 12 años, en la versión cinematográfica tiene 14. Aquí tengo un punto. Lolita tenía la idea de matar a su mamá para quedarse con el esposo de su mamá. Esa perversidad que presenta Lolita va en contraste con el sentimiento de culpa, con el sentimiento... De un hombre ya grande. Sí, mayor, viéndose relacionado con una niña, básicamente. De nueva cuenta vemos a un Stanley Kubrick, fotógrafo, logra de manera extraordinaria... Transmitir a través de los colores, ya ahora sí, porque las primeras películas que platicamos eran en blanco y negro. Ahí hablábamos de encuadres, de centro, de locaciones, de transmitir por medio del encuadre al centro de los ojos del actor ese sentimiento. Pero aquí ya estamos hablando de colores y Stanley Kubrick los utiliza de manera impresionante. El rojo para seducir, los lentes de Lolita son rojos, ella está chupando una paleta Tootsie Pop que resalta justamente sus labios, su boca, su cara. Entonces, él juega mucho, mucho con estos colores. Y bueno, pues con esto nos despedimos. Desde luego hay mucho que hablar de Stanley Kubrick. Recuerden que nosotros solo tratamos de dar pinceladas. Para que ustedes chequen las películas en casa y nos comenten, nos va a dar mucho gusto que nos comenten cuál de todas estas películas que hemos mencionado es su favorita y qué otros elementos de otros cineastas, de otros directores han logrado identificar dentro de las películas de Stanley Kubrick. Yo me quedo con Espartaco y con Ojos Bien Cerrados. Me parecen las obras maestras de Stanley Kubrick de las 13 películas que hizo. Y me quedo con su etapa de fotógrafo a los 13, 14, 15 años. Yo con eso me quedo de Stanley Kubrick. Desde luego, muchísimas gracias por invitarme. Gracias a ti, Jorge. Y pues gracias a ustedes que nos ven, que nos sintonizan Explorando Ando con La Fresita del Barrio. Hasta la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!